En presencia de los representantes de los empresarios de México se va a dar a conocer el procedimiento para la aplicación de la Ley de Confianza Ciudadana. Ya se aprobó esa ley en el Congreso, ya se publicó y ahora va a empezar a convertirse en realidad, en práctica cotidiana y es un procedimiento importante que parte, como su nombre lo indica, de la confianza. Lo que queremos es que todos asumamos nuestra responsabilidad como buenos ciudadanos, que el empresario, el contribuyente, el ciudadano no sea visto como un delincuente en potencia.